qué tal amigos nos encontramos nuevamente con ustedes con un nuevo vídeo miren donde nos encontramos miren miren este verdillo miren estos potreros que chulada qué tal sargento por ahí vamos a ver si encontramos un par de cabos para chutos correcto bien dicho sargento así de que amigos por aquí vamos con sargentón vamos en busca de los cabos para los chuzos o guisutes verdad los palos con que se preparan los chuzos o los guisutes para la siembra del maíz y cualquier palo se le puede poner las otras que nosotros me gusta buscar cabos bonitos porque los guardo y que sirven sirven y esta pila seca y mire qué bonito le han hecho el ranchito aquí ve bien bonito por dónde vamos a ir vaya vamos a continuar amigos perdón amigos no se pierdan este recorrido porque vamos en busca de los cabos para los chuzos ahora sí ya revivió la naturaleza ahora sí ya revivió miren ya está todo verde les voy a mostrar aquí para para arriba miren ya está todo verdecito amigos y aquí no vi que no se nos queda el chile miren 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 este es el amigo señor de los chile miren le vamos a mostrar todo este paisaje verde amigos aquí aquí es donde había ocacuna que había es el gran garro verde allí una gente chaparro de allí ají ají todos vallando allí dos dos si doce se mueve mucho que caminar despacio más despacio anda aquí no voy buscando un garrobo amigos hasta allá ayer verdad solo sacó arriado el conejo y se quedó él por otro lado ahí estaba y no lo vio y ese canal bueno nosotros vas a ver en todo utilizamos lo que es el palo discanal para cabos de chuzo hay algo que les quiero confirmar porque solamente se puede usar discanal a ramo o a nono o hasta ellos se pueden usar para cabos de chuzo por qué razón lo primero porque no pierden el pesor y lo segundo es que no dan riuma no duelen la mano y en cambio si se usa de otro tipo de palos el guayabillo porque se pica ligero no porque es bueno el iguano ese nombre ligerito está hasta con las manos hinchadas uno es verdad muy caliente vamos a caminemos vamos a ver si allí hay alguno necesitamos dos miren palo de mora ve qué bonito está palito de mora necesitamos dos cabos que es el suyo y el mío ojalá dios quiera los hallemos porque ya mañana si dios permite amigos hay que sembrar si dios lo permite verdad hoy teníamos planeado sembrar pero como dicen para que uno pone y dios dispone no llovió ayer y el suelo está seco la tierra está seca así es de que por ese motivo no fuimos a sembrar ahora pero ojalá dios quiera que están pando y para eso necesitan palos rectos amigos si más o menos rectos ajá entonces vamos allá abajo vamos allá abajo aquí no vi bañándose amigos jajaja tiene calor aquí no vi calorosísimo mirenlo jajaja para él es buena ah no para él sí ah no no sí no a ver ese aquí está uno al parecer de aquí se ve un poco recto amigos este ese tapando sí sí así está pando está bien pando amigos miren aquel de allá como que estaba más recto ¿cuál? aquel de allá el más grueso o el más delgado el más delgado el más delgado pues aquí hay uno un sargento amigos si porque tiene esas hormigas son bradísimas y pican durísimo a mí me hacen unas chibolas que me hinchan grandes bolas mire cabal si no me quito vamos a ver estaba bueno callate vos mire como se revuelca bueno ya nos va a ir quedando nomas uno verdad bueno encontramos el primer cabo para chuzo amigos ahí esta ahí esta mire si eso los estalla bien al gusto si esta sargento quitándole los gonsecitos suficientes lo que pesa ah si no se si verdes pesan no traen a picar la nariz las hormigas aquí no vi ahí esta si hombre esta bueno lo mas pano ahí esta y ahí ya se deja el tamaño que uno lo prefiera si si no es verdad sargento ya no pierde el tiempo uno porque como ahí sargento no es como antes verdad que yo me acuerdo que antes hasta de pedazos de corvo se hacían chuzos y de cuma y ya que había que hacer virola la llamamos verdad los anillitos de alambre que se les ponen si y ahora no ahora son chuzos de cubo solo se busca el palo esto es como cada y ya hacen sarta hasta ahí con el tiempo todo ha ido evolucionando si más antes era más terrible ajá la pobreza si me acuerdo que esta de pedazos de corvo que se quebraban se hacían chuzos o sea que ni había chuzos de esos no había y ahora si pero cuanto cuesta un chuzo de esos ahora 5 pesos 5 dólares imagina valilla valilla yo creo que están costando al menos 6 dólares imagina no si todo está difícil si pues aquí vamos amigos en la jungla el sargentón y Giovanni acá atrás de cámara en busca de los bueno solo falta uno un cabo para chuzos tapando 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 le voy a mostrar un poco así amigo le andamos iquinovil amigo fiel que andai hasta lloraba cuando nos vio que nos estábamos alistando de contento vamos a salir pues saluditos y bendiciones para todos mis queridos amigos que el señor los bendiga a todos por allí vi un comentario ayer que ni me ha quedado tiempo de responderlo pero más ratito primero lo vamos a responder de un amigo que en el video de que andábamos bataleando pues hablamos de lo difícil que está para trabajar la tierra ser milpa de lo caro que está todo los insumos y nuestro amigo ahí dijo que pues que si no mostrábamos recibos pues no creía allí está a su disposición querido amigo si puede creer o no la verdad de que todo está caro bueno además no podíamos mostrar recibos porque como no tenemos nada pues primeramente lo que yo puedo decir es que lo dije con toda franqueza y hasta lo dije claramente que me caeron rayos y estaba mintiendo cabal lo dije con toda sinceridad y violosada aún para el amigo que salva salva creo que se llama pues disculpe pero cuando uno va a comprar algún agroservicio no le dan recibo son facturas facturas ajá son facturas de total y pues no podíamos mostrar facturas porque como no hemos ido a comprar nada pues no teníamos no teníamos pues para ir a comprar entonces solo se habló de lo difícil que está de lo caro que está todo o sea el asunto es así uno va y va a cotizar precios si verdad y entonces ya uno ya lleva una idea cuando uno cotiza los precios va a ser un mandado uno a cara sucia y ya empieza uno a cotizar los precios y entonces el precio que uno más le parece en algún agroservicio donde tenga siquiera un par de coras menos cuando uno tiene el dinero allí lo va a comprar allí además como no vamos a estar bien enterados nosotros de los precios si nosotros somos agricultores somos agricultores que vivimos pues gracias a Dios con la ayuda de Dios y de trabajar la tierra además cuando uno va a preguntar precios no quiere decir que le van a dar una lista de cada producto no solo le dicen el precio tanto vale esto y esto y cuando uno va a comprar le dan una zona de factura ajá cabal no es que le van a dar una factura de cada cosa que compra no le dan una zona de factura si pero bueno sargento esto lo vamos a continuar en el próximo video porque este llegó a su final y con estas imágenes los vamos a dejar amigos buscando los cabos de los chuzos cuídense todos que Dios los bendiga amigos cuídense